Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno, no os voy a contar mentira, he grabado este vídeo ya, de hecho no lo he grabado una vez, sino que lo he grabado dos Vale, vamos a dejar por aquí estas cositas, los analgésicos me los llevo, esto todo lo dejo por aquí Y os digo lo que me ha pasado, pues lo que me ha pasado básicamente es que no se grabó el audio de mi voz O sea, lo que yo hablaba no se grabó, vamos a dejar esto todo por aquí rápido, a toda leche que nos vamos, ¿vale? Vamos a mirar que hay por aquí, tendremos por aquí un... no, madre mía, me ha entrado ahora un estornudo y no podía hablar Estaba mirando a ver si teníamos un Red Bull Bueno, gente, épico el Red Bull, ¿eh? El bufo que te da O sea, no es ni medio natural, el bufo que te pega el fucking Red Bull O sea, te pega un viaje... el Red Bull es el futuro de 7 Days to Die Eso ni moto ni leches, un Red Bull y vas que vuelas Bueno, gente, nos vamos a dirigir a la ciudad, ¿vale? Y directamente lo que vamos a hacer es saquear librerías, ¿vale? Necesito recetas, ¿cuál es la rabia que me da? Que he conseguido recetas muy buenas cuando grabé el primer vídeo Sobre todo un par de ellas increíbles que era la de la masonería y... y bueno, un par de ellas más, ¿vale? Que... que me interesaban bastante, la verdad Sobre todo la de la masonería, quiero... tengo que hacer algo en esta casa Vale, ahora mismo viene una screamer y nos tira a la casa O sea, directamente nos tira a la casa Vamos a dejar aquí, a ver si después me acuerdo de que está aquí Esto, ahí, y vamos a ponernos a hacer flechas Flechas, todas las que tenemos y dejamos por aquí la madera y la piedra Y nos piramos directamente a la ciudad Madre mía, voy con un poquito de... de... de prisa ya Bueno, eh... de hecho, este vídeo... no sé si va a durar... eh... bueno Os recuerdo que esta semana no... estas semanas o estas dos semanas De hecho, este vídeo ya lo estaréis viendo cuando yo ya no estoy en casa Y os recuerdo que no estoy en casa, que estoy de viaje Entonces, eh... necesito hacer más vídeos Por tanto, los vídeos durarán un poquito menos de lo habitual, ¿vale? Y, eh... intentaré hacer los mínimos cortes posibles, ¿vale? Hombre, siempre respetando... no voy a estar aquí media hora Eh... picando piedra y no os lo voy a poner, ¿vale? Pero voy a intentar hacer los mínimos cortes posibles Eh... disculpadme, esto va a ser durante esta semanita nada más Ya sabéis que yo suelo meter muchísimos cortes a... a los vídeos Suelo hacerles muchísima edición Para que no os tengáis que... que comer, pues yo que sé Pues... partes que estoy yo ahí solamente picando y demás Que me parece que no son nada interesantes La librería creo que está por aquí, ¿vale? Así que vamos a marcar... lo que sí vamos a marcar es aquí como esto Como una ciudad, ¿vale? Vamos a ponerles aquí ciudad Eso es Y la librería creo que está por aquí, ¿vale? Creo que la vi por ahí También he de deciros que le di una... una vueltecita a la... a la ciudad Le di una vuelta alrededor con el Red Bull Pues ya os digo que está cheta ahí Empiezas a correr que no es ni medio normal O sea, andas rapidísimo Y le di una vueltecita a la ciudad Y descubrí un prefab que llevabais bastante tiempo diciéndome Que era... que es un prefab que es como una... como un revólver Está guapísimo O sea, es como una pistola, como un revólver Y tenemos que entrar por el cañón Entonces entramos por el cañón Bajamos por la culata Y nos metemos en un... en unos bunkers Eh... la verdad es que está guapísimo ¿Vale? Pero... bueno Se perdió, así que volveremos a... a visitarlo Ahora mismo no me acuerdo por dónde está Eh... lo marqué en su momento Pero claro, ahora se me borraron todas las marcas Y ya no sé por dónde está Así que... eso, lo iremos a buscar Lo iremos a buscar luego Porque también me habéis dicho que me busque un lugar Donde saquear aquí en la ciudad Y... dejar las cosas Sin tener que ir andando a mi casa y demás Lo cual... la verdad es que tenéis bastante razón Porque pierdo bastante tiempo en los viajes, ¿no? De ida y vuelta Así que yo que sé Eso podría ser un buen sitio Porque son unos bunkers de acero, ¿eh? O sea, de acero... de acero... Reforzados de acero los bunkers O sea, telita Telita, está guapísimo Y... y nada chicos Vamos a ir hasta... hasta la librería Y a ver si... pues... por un casual tenemos suerte Y nos salen recetitas... eh... buenas Parecidas al menos... a las que me salieron de la primera vez Que es una rabia Me da una rabia Del copón, la verdad, ¿eh? Le da muchísima rabia Porque además me salió una nota de superviviente Que... eh... Te daba una misión Y... la misión era la de abrir Cajas de armas con ganzúas Y te daba cinco ganzúas para que lo... Lo pudieses hacer Joder, no veas el susto que me acaba de dar el oso Te daba... cinco ganzúas para que te las pudieses hacer Y eso es muy interesante Y ahora no creo que me den ni la... ni la... vamos Ni la cuarta parte de recetas Que me dieron de la otra vez Porque eso lo sé yo Vamos Lo sé yo al cien por cien Bueno, vamos a tomarnos un café Que ya tenemos por aquí un mendruguillo de estos Vamos a ver si lo despistamos No tengo ganas de enfrentarme ahora A estos payasetes Además, seguramente que no me den un loot ahí muy... Muy, 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 muy cheto Así que si los podemos evitar Pues los evitamos Nos tomamos un cafetín Que en este mod Hay muchísimas cosas que te dan bufo Muchísimas Te dan bufo de estamina Así que podemos... Podemos abusar perfectamente de... Del café Y de beber estas cosillas hoy Al final voy a tener que cargarme algún tonto Para entrar aquí A este, por ejemplo No nos va a quedar otro remedio que cargárnoslo Bueno, y el otro vendrá de camino Y se unirá a la fiesta Y todos haremos aquí una pool party En medio de la nieve Para poder entrar a la... Pulletera librería Me cago en la leche Además... Es que no son duros, ¿sabes? No son duros Cuatro headshots lleva, ¿eh? Cinco Además, cuando se echa así para atrás Es que se lo lleva No hay... Ese no se lo ha llevado Ese no se lo ha llevado Ese sí Mirad eso O sea, ya sé que son los zombies más duros En el early game Pero, joder, macho Que sí, hombre, que sí Hala pa'l suelo Déjame ver la cabecita, por favor Otro Eso es Y con otro debería caer, ¿eh? La verdad Bueno Ahí está Por favor, tío Muérete ya Que al final va a venir tu colega Y no tengo ganas ¡No se ha muerto! O sea, me ha subido el nivel Pero no se ha muerto Casi me engaña ahí el marcador Pensé que estaba muerto Iba a saquearlo, ¿eh? Os lo juro Venga, por fin ¡Ay, Dios mío! Por cierto ¡Eh, Winterpants! ¿Qué es esto? ¡Hostias! Eh, espérate Vamos a mirarlos Eh, pa, pa, pa Bien Eh, Winterpants Que son los que tengo puestos Estos Nos dan Dos, 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 dos A prueba de agua Veinte ¿Qué dices, tío? Estos van muchísimo mejor Son mucho más chetos ¿Qué dices? Son muchísimo más chetos Bueno, nada Vamos a meternos a la librería Y a buscar recetitas Que ahora mismo Quizás es lo que más me interesa Las recetas Porque, eh No tengo ganas de De gastar skills En En cosas que podemos conseguir Con libros Vale Me gustaría guardar las skills Para lo que realmente Nos es importante Mira Ahí tenemos una Una nota De las rojas Con esas notas Fue con lo que me salió A mí el Lo que os acabo de decir Vale, lo del super Lo de las Bueno Lo de los lockpicks Así que a ver ¿Qué nos dice esta nota? Consigue un par de Kik Kik Z No sé lo que son Y te darán unos zapatos No sé qué coño es eso No sé qué leches es A ver ¿Dónde está? Kik Rune Kik Z Bot Será un tipo de De botas Seguro O sea Las botas de los Me supongo que serán Las botas de los runners De los jugadores de De los jugadores de béisbol Porque creo que Son los únicos Bueno De rugby Perdona Creo que son los únicos Que Que te dan Casi 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 Fijo Tenis O sea Zapatillas Para entendernos Así que me supongo Que serán esos Bueno Vamos a seguir Cogiendo por aquí Recetillas No sé qué ha pasado aquí Hay hierba Y tierra Dentro de De la casa Vale Barter Barter Eso no será Bueno Barter es Es ladrón No Es tesorero Bueno No lo sé No creo que sea La receta de De los lockpicks O sea De las ganzúas Estaría guay Por otra parte Bueno Pues nada Vamos a continuar Ahora sí Voy a meteros un corte Y voy a coger Todos los libros Y luego nos los leemos Vale Para que Para ir viendo A ver un poquillo Lo que Lo que nos dan Ya sé que podría ir Leyéndolos ahora Según voy cogiendo Los que sería Lo más fácil Pero bueno Voy a hacerlo así De esta manera Vale Pues ya está todo Así que vamos a ir Directamente Vamos a ver Libro de ciencia Ok Eh Desafío Remacha los pollos Este ya lo conocemos Ya lo tuvimos En el starvation Vale Ahora os digo una cosa De las notas De superviviente Esto nos da Arquería Que nos viene genial Y nos da Dos además Dos puntos aquí De skill de arquería Que eso nos va a venir Genial para hacernos Un arquito nuevo Vale Esto Evil death Que es de Escopetas Que eso ya Me la pela un poco El libro de las pistolas Venga Y Eh Barter Que lo de Barter Debe ser negociante O negociador Creo No lo sé Eh Me habéis dicho Os comento rápido Las notas de De superviviente Que no me las leyera Uno por uno Que hiciese la colección Eh No chicos Es una tontería Lo de hacerse la colección Lo único que te ahorras Haciendo una colección Es el tiempo De que cuando las lees Las tienes que leer Una por una Y tienes que aceptar Un challenge Tienes que aceptar Un desafío Cada vez que te lees Una nota Si tú ahora mismo Te lees una nota De superviviente Te da un punto de skill Si te lees Una Una colección De cinco Te da cinco puntos de skill Y hacerte una colección Te cuesta Cinco Notas Quiero deciros La diferencia No es ninguna Que me han dado ahí Que ponía loli Mira café Y todo esto Es que nos lo dan A casco porro De hecho Me gustaría más Que me diesen red bull Así os enseñaba el bufo Porque os digo Que es épico El bufo Del red bull O sea Es para ver Realmente Es algo para ver Aquí no hay ninguna vitrina No Vale Tengo gente por detrás Por fuera Que me está Detectando No todavía Voy oliendo ¿Por qué voy oliendo? Supongo que será esto Lucky meat Saciedad Bienestar Y rango de olor Venga Para el pecho Para el pecho Quítame el olor Gracias Bien No tenemos nada por aquí Nada por allá Uh Antibióticos y venda Muy bien Lo voy a saquear todo Mira Otra llave inglesa Que podríamos combinar Con la nuestra Perfectamente Y en el Hostia puta El airdrop Ya no me acordaba Eh Pues al estar aquí Y probablemente Nos caiga en medio De la fucking ciudad Lo más probable Ahora Para entrar aquí Voy a tener que Pelar esto No Joder Madre mía Que mala leche Han puesto esta Esta tierra de aquí Ahí tenemos un Spider Por lo que Por lo que me da a mi La sensación Bueno Vamos a picar Se enfadan Se enfadan Se enfadan Se enfadan Y hay un Un zombie quemado Ahí eh Así que vamos a coger El café ¿Dónde está el café? Café Por favor Aquí coño Vale Vamos a dejarle que entre ahí Y nos piramos por aquí Para que paren de detectarnos Y luego tenemos que ir para allá Que la librería está para allá O sea que Venga Vamos por aquí Eso eh Nos alejamos Y dejamos que pase un poquito El tiempo Vale Y una caja de semillas Cojonudo Bueno vamos a mirar a ver Lo que tenemos por aquí Y nos vamos quitando cositas de encima Esto fuera por ejemplo Eh Los winter pants Estes Aislamiento más once Y a prueba de agua Eh Para reparar fibra militar Me los voy a romper Ya No sé si algún Suscriptor Creo que algún suscriptor Me dijo que me agarrase a ellos Que eran muy buenos Pero No sé Supongo que me saldrán más ¿No? Digo yo Vale Esto Lo vamos a tirar Y de momento El latón Lo vamos a tirar Ya sé que es un sacrilegio Pero ahora mismo Lo vamos a tirar Porque necesito Necesito huecos Necesito huecos Voy a decir huevos No Necesito huecos Y lo que tenemos por aquí Me interesa bastante Vale Eh Supongo que esos ya se cansarían Así que vamos a tirar Por aquí Por ahí hay Dos zombies Señores zombies Y la librería Es aquello de allí Vale Eso que estoy apuntando Ahora mismo En la librería Así que vamos a ir Para allá A toda leche Vale Yo lo que quiero es que Joder ¿Dónde ha caído el airdrop Tío? Madre mía Bueno Supongo que llegaremos Bien y fácil Paso de coger el nido Porque No voy a poder Aprovechar las plumas Ahora mismo Y va a ser Un espacio en el inventario Inútil Completamente Vale Eh Carrito de las compras Unas patatitas Y otra semillita Pues nada Vamos adentro Esta librería Está bastante cheta Es Tienes bastantes Tenéis bastantes libros O sea Es un sitio interesante Para Para coger Ah Voy a dejarla ahí Es un sitio bastante interesante Para Para echar un vistazo Nos han dado Libro de cocina Que lo vamos a despedazar Porque ya tenemos la Ya tenemos la receta Y no nos vale para nada Actualmente Y Nos vamos a leer Eh ¿Dónde está? Las notas de superviviente Como veréis ahora Eh Tengo skills 5 Vale Le voy a leer la nota Vale Ahí está Y Una vez que me la lea Que no me la ha leído Porque no he aceptado El challenge Ahí está Nos venimos aquí Y Tenemos 10 puntitos Vale O sea que Nanay No da nada No da nada mayores Vale Simplemente es La velocidad Y el coñazo De no tener que ir Uno por uno Que la verdad es que Si que es Un verdadero coñazo La verdad Bueno a ver Vamos a Comer Ya que estamos Hidratación Menos 5 Vamos a ponernos a tope De comida 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 de perro Bueno Bueno Esto lo tiramos Comida de perro No está mal Vale Y vamos a Bebernos Que nos bebemos Esto nos da Bienestar Hidratación Y resistencia Hombre no es lo más Adecuado para beber Ahora mismo Pero bueno Un slot Nos queda Y así vamos Haciendo Por cierto Me ha puesto Que me ha dado Una Una botella De agua vacía Y yo no la veo Ah aquí Jarro de cristal Vale Ok Y ahora ya podemos Coger esto Y tenemos un huequecillo Para leer Todas las recetas Así que Vamos para allá Vale Nos da En tailoring Un puntito de skill Bueno Está siendo bastante Pobre de momento Espero que me den Los libros Que realmente quiero Realmente es que Solamente quiero el de Gunsmoke A ver Vamos a leerlo Realmente solo quiero el de Masonería Ahora mismo Me interesa Lo de lo que más me interesa Y joder Es una pena Porque Ya os digo que Me la dio a la primera En En la otra vez que vine De hecho Puede ser que os ponga Alguna imagen De hecho el vídeo Lo tengo subido a youtube O sea El vídeo está en youtube Está subido Pero El audio es de De la webcam Y se escucha mal No Se escucha lo siguiente Y lo he subido a youtube Lo he escuchado yo Propiamente en youtube Y No me da la gana O sea No me da la gana De subir Esa basura Pero vamos Para nada No me apetece Es que se oía Fatal Fatal Y para que escuchéis algo mal Prefiero volver a grabarlo Aunque me cueste la vida Y por lo menos Que quede algo Bien De hecho Ya tengo miedo De que este Tampoco se escuche bien Que entonces ya Me cabreo Vamos a ver Esto que era Skillbook Rogue Que es eso Que es eso No me suena de nada No me suena de nada Receta desbloqueada Plomo Junk scrapping Puede ser que ahora Ya pueda scrapear Algún tipo de cosa Puede ser Puede ser Masonería Vamos Coño Si señor Este era lo que venía buscando Ya el resto Que me de Me es igual Hombre si me da el desafío De las lockpicks Pues mira Encantado Pero si no Pues tampoco pasa nada No nos vamos a pelear Ahora el juego y yo Por eso Ya me es un poquito Igual Vale Tengo por ahí un zombie Que quiere pegarse conmigo Y está teniendo Todas las Papeletas Para pegarse Bien Survivors Estas las tenemos que leer Desde el inventario Ahí estamos Eso es Cinco puntitos más De skill Que nos vienen De lujo Que no nos los Ha leído Si Vale De hecho voy a mirar Que me las haya dado Y que no haya Ahí está Que no se haya bugueado Perfecto Bien Pues toda la parte de abajo Está completamente Mirada Y saqueada Aquí tenemos Baños Vale Vamos para arriba Madre mía Esto está petado De De señores zombies Que me quieren comer Vale Pues nada Seguimos Vamos a continuar Con el saqueo También espero Que estéis Que estéis viendo Esteáis Dios mío Es que a veces Me suelto cada una Que tela Que estéis viendo El vídeo Diferente Y cuanto digo Diferente Lo digo a mejor Esto todo Lo estoy grabando Con bueno Con un nuevo Sistema de grabación Y En principio Lo voy a editar Con un programa nuevo Y espero que Que bueno Que por fin Ya me funcionen Con él Los 60 fps Esto me acaba de doler Espero que al fin Me funcione con él Los 60 fps Vale Y que ya podáis ver Todo esto En 60 fps Como Dios manda Y como os lo merecéis Bueno Vamos a tirar esto Esto no nos lo podemos comer Vamos a tirar el dinero Este poquito hierro Lo tiramos Esta madera La cogemos Con un bofetón Nada más Y el tesoro Lo leemos Así tenemos Un nuevo tesoro Eso sí que me interesa El tesorillo Sí me interesa Estoy dejando la madera Por el suelo La estoy cogiendo La estoy cogiendo Vale Ahí está Y la madera La tiro La madera No la necesito Vamos a seguir mirando Librerías Por favor Llevo ya unas cuantas Que no me ha dado Ninguna receta ¿Para qué llevo ¿Para qué llevas el papel? Pues yo que sé Por no dejarlo ahí Si en todas las librerías Me está saliendo papel Pues Desacío de Ciervos Otra vez Pero si este Ya lo tengo Activo Claro Si lo acabo Lo podré volver a tener Así que me lo voy a llevar Más ciencia Más papeles Esto es una putada Me quedan solamente Esas librerías Venga Dame algo Bonico Algo interesante Algo que me mole Bueno llevo cuero Para aburrirme Eso sí Voy surtido de cuero Hasta el final de los días Yo creo Vale 17 papeles Que asco Otros 17 papeles Voy a parar de coger papeles Ya En cuanto tenga el stack De 250 Se acabó Voy a ir para casa Yo con 5 stacks De papeles Aquí Athletics Eso es Eso me viene De maravilla Eso me viene Muy Muy Pero que muy bien Uy Que han aumentado Los stacks Los stacks Del papel En este month Oh Eso me encanta Por favor Que sean de mil Si son de mil Me hacéis feliz Porque es una Realmente es una Verdadera putada Que los stacks De papel Sean de 250 Porque al final Te juntas Con un montón De ellos Ya vienen a por mí No me tienen detectado Pero vienen a por mí No entiendo nada Vale Esto no sé Que leches es Todavía A ver si se Voy a esperar A que se termine Ahí abajo De De salir Lo que son las cosas Light armor Ah Armas de cuchilla Y atletis Coño Si estoy tonto Porque coño No lo leo yo ahí arriba Y acabo antes Vale Y papel Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Porque ya no nos quedan Más cositas Más librerías Que romper O sea Que romper Que investigar Supongo que habrá Más librerías En la ciudad Pero muchas más O sea Segurísimo Además Así que Bueno No nos vamos a Vamos Yo voy bastante contento Me ha tocado el de Masonry Que era realmente El que venía El que más me interesaba Por no ponerme a gastar Skills ahora en No sé Salir por ahí O salir por la puerta Salgo por la puerta Que coño Llevo un café en mano Así que Venga Vamos para allá No he cerrado la puerta Que putada Que tipo de zombies Tenemos por aquí Vale Solo tenemos Payasetos De estes Así que Ningún problema Lo que no me va a dar Es para Para coger el El airdrop Así que Lo que voy a hacer es Irme a casa De hecho No sé si Meterme por aquí Así Investigo un poquito La Eh Venga Café en mano Como si estuviésemos Locos Porque estamos muy locos A hacer esto Y vamos a investigar Un poquito La ciudad Por dentro A ver si vemos Algún Prefap O algo Oye Esa gasolinera Eh Estoy viendo algo ahí Encima de la gasolinera Eh ¿Para qué bebes Otro café? Quita Eh Ahí encima de la gasolinera Hay cajas Hay cajas Y movidas Oh perros Mierda Los perros Corren más que yo En eso no había caído Los perros Corren más que yo Y me van a pillar Yo sigo corriendo Eh No No miro Ala Lo que me faltaba Me piro por aquí Me piro por aquí Por favor No te pares En ningún lado Ahí va Dios Hola amigo Vale El bufo del café De momento Lo tenemos Hombre El tío me viene detrás Espero que no corra más que yo A ver Si no Tenemos los pinchos Podemos poner Aquí un pincho Y Eh Él no se lo ha comido Pero yo sí Tócate Los pies Por decir algo Me cago en Tío Ese salto Ha sido Muy Falso Coño Y aquí está El El airdrop A ver Necesito algún sitio Donde poder subirme Así en plan instant Madre mía El bufo del café Con un ojo En el bufo del café Por favor Vale aquí 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 Epa Vamos a ponerle pinchitos Vete por aquí Ahí 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 amigo Ahí 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 te quería ver yo Venga Ahí 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 Hijo puta Ahí cabrón De mierda Asqueroso Los cojones Con perdón De las palabras Chicos Que duele Duele A que duele Más me duele La primera muerte Que me hiciste Cabrón No te quemes Conmigo Hombre No te quemes Conmigo Que yo soy Buen paisano Solo quiero matarte Me va a romper el coche Me cago en Tu puta madre Tu puta madre Pues nada Ahora me deja de perseguir El quemado Y ahí hay un perro Vengo por aquí Yo sigo escuchando Por detrás La quemadura A ver A ver si puedo subirme Yo aquí Eso es Ahí está ¿Por qué ya no me sigue El cabrón del quemado? Ahora quiero que vengas Hijo de puta Ahora quiero que vengas Vete Uy el perro ese Uy el perro ese Y mi casa para ahí Vale Me voy Si me voy a ir No me puedo ir Ya viene el quemado Vamos a ver si Nos lo cargamos Ah mira Lo he despistado Con la flecha Que guapo Supongo que no subirás Ya si subes Me parto Venga Vamos a matar A estos cabroncetes Y si nos vemos Muy Si nos vemos Muy apretados Pues piramos Por patas Por ahí A ver si No me rompen La roca ¡Eh! Que cabrón Lo sabía Joder Si es que en estos Por lo demás Me meto yo solo O sea No No hay más Si tengo una insolación Encima Tengo una insolación Encima Que pa' qué O sea Que pa' correr Estoy yo Pa' correr Y lo sigo escuchando Detrás Al cabroncete No me fío Ni lo más mínimo A ver Vamos a subirnos aquí Vale Ya no veo a nadie Venga va Nos piramos Joder Me meto en cada fregado A lo tonto Que no veas Me meto unos fregadísimos De la hostia Macho Eh Agua Necesito beber Ni que sea Resistencia Hidratación Venga va Va adentro Hay hambre Bueno pues nada Vamos a ir pa' casa Vamos a dejar Mierda Ahí había una mochila Vamos a ir pa' casa Vamos a dejar las cosas Y volvemos por el airdrop Son las cuatro y media de la tarde Tenemos que darnos prisa un poquito para todo Porque si no nos va a pillar la noche Y luego vamos a tener problemas De hecho sabéis lo que os digo Que no voy a ir a por el airdrop Me voy a quedar en casa Vale Me voy a quedar en mi casita Y lo que voy a hacer ahora es Hacer un agujero todo alrededor de la casa Para plantar pinchos Vale Porque ahora mismo vienen Y Y no Aquí es donde dejé las cosas Vale No tengo ningún sistema de defensa Ahora mismo O sea Ahora mismo vienen Y estoy completamente Muerto O sea Ellos vienen aquí Me rompen esto Entran aquí dentro Y yo desde ahí Les puedo disparar Pero Ellos me van a matar igualmente O sea Al final se van a acabar cargando la casa Van a tirarlo todo Y la voy a liar Pardísima Así que nada chicos Voy a ir dejando las cositas por aquí Voy a ir ordenándolo todo un poquillo Lo máximo que pueda Y me voy a poner a Hacer un agujero Preparar las defensas Y luego Si me sobra Un poco de tiempo Me acercaré A por ese airdrop Quieras que no El airdrop de ahí No va a desaparecer Y está de camino De nuestra casa A la ciudad Así que en principio Lo podríamos coger Bastante Sin ningún tipo de problema Por decirlo así Salvo que la vuelva a meter Porque ya sabéis Que yo soy muy de meter la pata Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Disculpad si estos vídeos Ya os digo Si os quedan un poquito cortitos ¿Vale? En cuanto vuelva de trabajar Ya procuraré que sea un poquito más largo Si avanzaremos un poquito También más rápido en la serie ¿Vale? Así que nada más Si os ha gustado Lo dejáis ahí Con un buen like Y lo que queráis decirme Me lo ponéis por los comentarios Así que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Dale a like! 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 ¡Dale a like!